reciban un cordial saludo a todos ustedes queridos hermanos amigos que nos acompañan a través de este medio en esta formación bíblica y en este sexto mes del año mire qué bonito ya entramos al sexto mes del año un mes muy bonito también es un mes de verdad agraciado porque nos va a acompañar el sagrado corazón de jesús devoción maravillosa digna de nosotros el contemplar el corazón de jesús del cual de su costado brotó agua y sangre el agua el signo del sacramento bautismal la sangre el signo del sacramento de la eucaristía que es la sangre que nos cubre siempre en nuestro camino por eso yo los voy a invitar a que de verdad retomemos esta gran alegría acompañados del corazón de jesús y vamos a continuar porque el martes pasado quedamos en el momento de la oración de jesús cierto pues aquí vamos a concluir ya este texto y quiero que tengamos presente toda esta grandeza tan bonita vamos antes a pedirle al espíritu de dios que sea él el que guíe nuestros pasos y nos domine en este momento ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y se hará una nueva creación y se renovará la paz de la tierra o dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo concédenos que sintamos rectamente con el mismo espíritu y gocemos siempre de su consuelo por jesucristo nuestro señor espíritu santo ilumínanos y santificanos espíritu santo ilumínanos y santificanos bueno entonces continuamos aquí los discípulos se preocuparon por el señor donde donde está donde se encontrará bueno y salieron en su búsqueda simón y sus compañeros fueron en su búsqueda fueron a buscar preocupados no tanto por el señor sino por la gente que estaba ahí pareciera que a uno también le preocupa mucho todas esas filas que se hacen que uno tiene que mirar muchas veces para reclamar un poquito de mercado todas estas filas que uno dice bueno que a pedro y a los demás compañeros eso era lo que les preocupaba que vamos a hacer nosotros que le vamos a dar que le vamos a proporcionar si no tenemos nada y el señor se fue y nos dejó aquí con esta situación nos dejó aquí con estas cosas así nos pasa a nosotros no cuando nos encontramos en esa situación y que hicieron ellos bueno vamos a buscarlo se fueron en su busca y al encontrarlo le dicen le dicen mire todos te buscan todos te buscan decir ellos y la demás gente también lo estaba buscando pero muchas veces buscamos al señor en cosas en esto en aquello porque me dio esto porque me dio aquello porque me ha dado esto y por eso muchas veces lo buscamos muchas veces buscamos son esas esas situaciones y así nos pasa mire uno ve aquí los lunes cada 15 días como buscan ese el mercado y uno dice pero toda esta gente no viene a misa no busca a dios no va de verdad agradecer a dios lo que se les da lo poquito mucho pero lo que se les da y muchos no 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 entran en esas situaciones como que buscamos a dios o a la iglesia porque como que creemos como que nosotros tenemos la obligación como que bueno no es que también si tenemos toda una obligación porque así nos lo pidió el señor pero también tenemos que buscarlo a él no tenemos que entrar con él tenemos que de verdad contemplar las grandezas y las realizaciones de él y eso es lo que nos tiene que motivar en este en este texto del evangelio es buscar al señor es buscarlo a él pero él sabe que lo están buscando para que les ayude para que les dé haga esto para que les haga lo otro y él les dice vayamos a otra parte y aquí se hizo lo que teníamos que hacer y es verdad cuando uno no puede más pues tiene que hacer lo que se puede hacer y aquí se hizo lo que se tenía que hacer ya que los que lograron lograron ya no puedo hacer más nada vamos a otro lugar dice el señor él le dice vayamos a otra parte a los pueblos vecinos todo como que quería quedarse acá no hay que ir y salir a otro lado ver las otras realidades hay gente que no conoce lo que se vive muchas veces más allá de toda esta realidad por la que estamos pasando de toda esta situación señor quería meterse más en las cosas adentrarse más en las problemáticas él sabía que habían enfermos él sabía que habían endemoniado él sabía que había todas estas cosas pero tenía que adentrarse más y por eso le dice vamos a otra parte a los pueblos vecinos para que también allí predique allí también predique pues para eso he salido para predicar para dar a conocer con mi vida con mi ser la predicación no es solamente de palabra jesús va haciendo la predicación también de vida y la va llevando a cabo con todos los que le están acompañando y va haciendo realidad esa predicación tan bonita a través de todas esas curaciones a través de todas esas situaciones y entonces se va y recorrió toda galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios aquí ya concluimos este hermoso texto en este día y qué bueno que nosotros vayamos de verdad entendiendo cómo es la enseñanza de jesús como él nos quiere a nosotros de verdad que seamos capaces de entender todo lo que él anhela hacia nosotros pidámosle entonces al señor para que él nos ayude a también a predicar a expulsar esos demonios y a seguir realizando la obra de él en medio de estas situaciones que dios les bendiga que dios les guarde y que sea él en nosotros y que la santísima virgen me les cubra con su santo manto sagrado corazón de jesús en voz confío ah 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 Gracias por ver el video